Hola hola, yo soy Zingri y bienvenidos a mi canal Ok, hoy hay un nuevo video que es Que hoy vamos a comprar un aro LED Que tanto soñé para poder grabar y hacer un buen contenido Con buena iluminación Ok, hoy que vamos a hacer, a pagar Primero, vamos a pagar las de pensar del departamento Segundo, vamos a comprar el aro LED Ah, el aro LED Vamos a comprar el cobayo Si, el cobayo, cuy o conejillo, conejillo de la India Conejillo de la India Es la nueva familia Es así, crece como así, un poquito más grande, como el antebrazo Es grande Es la nueva familia de la casa Aparte está Honey Serán amigas, hermanas Es que siempre desde que compré a Honey Siempre he querido un cobayo Si, yo también, porque los puedes agarrar Los puedes acariciar y lo otro En cambio el háster, no El háster empieza a caminar así por todo el cuerpo Se vuelve como loco Pero es la verdad Estoy haciendo Honey Porque tú sabes que Honey se vuelve loco Y te empieza a morder, cosas así Bueno, acompañemos a comprar el aro Chao ¿Por qué te escondes? Hermosa Esto es un hansel Ay, por qué este que se me vean Mira ¿Te da cuenta? ¿Qué? Mira para allá arriba Están abiertos Ay, no, qué horrible Mira Alonso Una rata Me la llevo ¿Qué? ¿Te montó un guillo en la espalda? Ay, no Ok Ya estamos llegando a Megafoto La tienda Megafoto Para comprar El aro El aro LED Uy Qué emoción Vamos Vamos, vamos Vamos a entrar Vamos a entrar Megafoto Tienes que tocar el timbre Ay, estoy emocionada Tienes que tocar el timbre Ay, ya quiero el aro Ya quiero el aro Ya quiero el aro Quiero el aro Estoy tan emocionada Estoy feliz Y aquí Ya tenemos La nueva mascota De la casa Hola chicos Acabo de llegar a la casa Y estoy muy cansada Porque el día de hoy Fue horrible Horrible O sea En la mañana Hacía frío Y estaba lloviendo Y yo dije No, nada Me voy a llevar una chaquetica Para Porque Hacía frío Y no Todo cambió Y entonces Fue una bola de calor Que sobre todo Estuve más que todo En el subte Y en el subte Hacía un calor Que estaba irlviendo Porque tenía que hacer Cosas Diligencias Y bueno Así que Ahorita Yo me voy a echar un baño Porque me quiero bañar Voy a comer Y Luego les voy a mostrar Un unboxing De darle Y un nuevo miembro De la familia Nos vemos ahora Chao Dos horas más tarde No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Pierdes el control Cuando este flow Hace que muevas El esqueleto Mosca No te me distraigas Que hasta tu jevita Baila Más perro Que un rottweiler Así me pongo yo Cuando entro en calor Cierra tus ojos Make a wish Si no anda Enciéndete un emple Y pégate en el triple Como en el arte Lo hacía Dalí No hay prejuicios aquí, no No, 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 no Guau, no está mal Y te lo decía así Ey, yo, let's go Turn a light down low Adivina quién llegó El champion del flow Ya me ando chileando Aquí con los bro Entre música, banda Y mucho smoke Dance, right Yes, I beat, ramba, bye Pégate en el trip Del hip hop, reggae style Why? It's so good It's so fine Olvídalo malo Y put your hands so high Sube el volumen Y olvídalo feo Vamos a vacilar Cuando yo te diga Put your hands up high Yo, yo, sin frisa Con calma, sin yo, sin prejuicios Con la misma esencia Desde el inicio Haciendo la chamba Haciendo el oficio Porque la música Es nuestro vicio Quizás Te cuentes Solta una risa No caigas en arenas Movediza Piensa, revisa Reacción, analiza Que pa' ser feliz No hace falta una visa Y pégate en el triplo Como en el arte lo hacía Dale No hay prejuicios aquí No Oye la web Ponle más ganas Y vacila los vanas Que esto es Raguayana Y las minas Busca mamá Juana Y prepara la tizana Que este fin de semana Pa' la playa es que van Ponle más ganas Y vacila los vanas Que esto es Raguayana Y las minas Busca mamá Juana Y prepara la tizana Este fin de semana Pa' la playa es que van Sube el volumen Y olvida lo feo Vamos a vacilar Cuando yo te diga Put your hands up high P's Jure P's 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 Jure P's Put your hands up high P's . Sí, la modelo Ah, no Qué emoción Son de vestido ¿Puede ser? A ver, coque bello, hueón Pinilla Se me da una pinilla, ¿no? ¡Ay, qué! ¡Un espejo! ¿Sabes? Y esta es cerca Y esta Es de lejos O sea que puedo hacer un tutorial de maquillaje Porque tengo una buena luz y me puedo ver Pero perfectamente ¡Ay, me emocionaba! Este extensor que trae el dispositivo ¿Puedes dejarme hablar? Con este extensor que trae el dispositivo Se puede llegar a una altura de 1,90m Y este que está acá Con este es para tablets Un teléfono grande que no le quepa al otro O sea, la verdad no sé ni cómo se usa Igual yo ni siquiera tengo tablets Nosotros no usamos eso Pero también funciona ¿Dónde lo compramos? Lo compramos en una tienda que se llama Megafotos Tiene mucha experiencia, muchísimos años trabajando con eso Y la verdad lo recomendamos Te dan 6 meses de garantía Está espectacular Fotos, videos, más Puedes alquilar lo que tú quieras Puedes hacer con él El día de hoy fue horrible O sea Él me levantó como a las 12 Yo quería seguir durmiendo Porque yo vi que a las 5 o 6 de la mañana Estaba lloviendo Y pensé que iba a ser frío Entonces Bueno Salimos como a las 2 y media Y fuimos al subte Y el subte hacía mucho calor Y luego de eso Fuimos a la tienda Megafotos Chicos Si ustedes quieren comprar la lámpara LED Los recomiendo Es una tienda donde venden todos los asesorios Para cámaras Cuestiones de cine Fotografía, cinematografía Y esta es la mejor lámpara Aunque yo estaba viendo Y estudiando sobre la lámpara LED Está la de 25 centímetros 25 centímetros 18, 16 30 Pero son chiquitas Si son chiquitas Esta es de 44 46 centímetros Yo pensé que era grandísima Pero no Esta está buenísima Ahora veremos una nueva mascota Ay que lindo Mira Es un comayo Conejillo de la India Conejillo de la India Ay sincrito Y un cubi Tiene teta ¿Qué? Tiene teta ¿Qué es eso? ¿Será hembra? No No Eso no es Eso es ¿Por qué van a ser viñeta? No Eso es de él Pareciera Pareciera una pulguita O una garrapata No vale No es nada Eso es de ellos Parece teta ¿Será que es mujer? Yo creo que son ¿Esos son bolas o vaginas? No sé No sé qué es eso Aunque no sabemos El médico dijo que era macho Hembra Pero No sé No sé Además que tiene una tetica Ahí No sé si es hembra O macho Voy a tener que llevarlo A otro veterinario Porque nosotros compramos Toma Agarra aquí Nosotros fuimos al Centro Pet Despídete Despídete Nosotros fuimos al Centro Pet Es una tienda veterinario Pet Shop Aquí en Buenos Aires Yo se las recomiendo Porque ahí venden cosas importadas De Estados Unidos Y de otros países Como para perros Gatos Cuy Hamster Ratones Loro Pájaro ¿Qué más? Conejos Etcétera Entonces tomamos la decisión Cuy Marrón Y según el médico Y que es macho Tiene tres meses apenas Aunque todavía no tenemos nombre Ya sabes qué nombre elegir Espero que les haya gustado este video Aunque no he comido nada Y acabamos de hacer pizza Y voy a comer Tengo hambre Espero que recuerda suscribirse Comenten Denle like Activa la notificación Para que si les voy a llegar Las notificaciones Del video Y recuerden Seguirme en mis redes sociales Los quiero Nos vemos en el próximo video En el próximo video Chau chau Bye Chau 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 Chau